Un saludo para todos, soy Esteban Daniel Mendoza Negrete, tengo 21 años y en la iglesia Genesaret, de la cual hago parte, fui beneficiario del programa Nueva Generación en el año 2014. Inicié como beneficiario, como estudiante, luego pasé a un grupo que tiene Nueva Generación, que es el equipo Élite, el grupo Élite. Luego de esto fui tutor por un tiempo y finalmente fui capacitador en Nueva Generación, esto hasta el año 2017. En el que tuve que salir porque iniciaba mis estudios académicos profesionales en la ciudad de Cartagena. Actualmente soy estudiante ya en prácticas de ingeniería mecatrónica e ingeniería eléctrica y me encuentro elaborando o haciendo estas prácticas en Montelíbano. La Nueva Generación para mí fue de mucha ayuda, fue quien de alguna manera me impulsó en mi crecimiento espiritual y mi crecimiento ministerial. Pude trabajar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, fui líder de adolescentes, fui parte del equipo de trabajo de los jóvenes, fui parte del Ministerio Infantil y en todo esto pude servir gracias al apoyo y al entrenamiento que fui recibiendo de parte de Nueva Generación. Realmente solo me resta decir gracias a esta fundación por el trabajo que hacen y por cada uno de los que fueron mis maestros, cada día de hoy siguen siendo un ejemplo de en quién quiero convertirme.